Mientras los profetas y maestros de la Iglesia Primitiva estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé para que fueran a su primer viaje misionero. La Iglesia oró junta antes de enviarlos. Les fueron impuestas las manos y oramos como Iglesia Unida por su seguridad y para que Dios les concediera las palabras adecuadas para hablar a las multitudes. Oramos para que nuestros misioneros tuvieran éxito en la difusión del Evangelio. Pablo y Bernabé viajaron a varios lugares. En Chipre proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Cuando los gentiles oían sus mensajes, creían y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado y ayunado, los encomendaban al Señor. A su regreso, reunieron a la iglesia y nos contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gracias. 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 Gracias.